Una visita regulada de los familiares a los pacientes internados en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de Pérez Celedón se comenzó a ejecutar en ese centro médico. Aquí explicamos los detalles para que los tomen en cuenta. ¿Quiénes tienen acceso a la visita? Solamente para familiares, no es una visita abierta. El familiar tiene que apersonarse a la oficina de admisión para que le den la tarjeta de visita. Esa tarjeta es la misma que se usaba antes de la pandemia, es la tarjeta normal. ¿Cuánto es el tiempo de esa visita y cuántas personas pueden ingresar? Es una tarjeta que está válida por lo del internamiento del paciente y le da derecho a un familiar por día a entrar cinco minutos a acompañar a su familiar, a saludarlo. No puede acercarse, le tiene que venir con mascarilla, idealmente con su esquema de vacunación completo. ¿Cuáles son los horarios de visita? El horario como es reducido y es solo un visitante por paciente, la otra parte de la estrategia era no tener toda la gente al mismo momento en el hospital. Entonces lo que hizo fue dividirse por servicios. Entonces empezamos a las 10 y 30 de la mañana con cirugía de varones y hasta las 11 de la mañana, solamente media hora en ese espacio, entran los familiares que van para ese salón. Luego sigue cirugía de mujeres que empezaría a las 11, a 11 y 30. Luego medicina de varones de 12, de 11 y 30 a 12. Medicina de mujeres de 12 a 12 y 30. Ginecología de 12 y 30 a 1 de la tarde y observación de 2 y 30 a 3 de la tarde. ¿Qué pasa en el caso de maternidad? Ginecología no es maternidad, ¿verdad? A maternidad no hay visita. Ahí seguimos trabajando, como hemos venido, que la persona que va a acompañar a la mamá en el parto, ese es en el momento en que entra, nada más al momento del parto, ahí lo dejamos que esté un ratito antes, durante el parto y como dos horitas después del parto, para que acompañe a la mamá y ya después se retira. Pero no hay visita en maternidad. ¿Cómo es el proceso en pediatría? Y pediatría siempre ha estado el permiso del acompañante. Ahí nunca en toda la pandemia hemos quitado el acompañamiento de los niños, siempre ha sido 24-7, entonces eso sigue igual. ¿Cómo definen esta iniciativa de visitas? Lo que estamos haciendo es un plan piloto para comenzar a acercar otra vez a la familia, al paciente, que es la parte que más nos ha dolido desde el punto de vista de la pandemia y que lo veíamos en la entrevista anterior. Los pacientes necesitan que su familiar esté ahí. Este plan comenzó desde la semana pasada. ¡Gracias!